Y en nuestro espacio de entrevista, la verdad me siento muy contenta, muy honrada de contar con una maravillosa mujer aquí en el foro de Nueva Mujer, porque es una amiga, es una amiga, es una hermana de camino, que realmente algo que he aprendido a través de ella es a saber cómo relacionarnos, saber cómo llevar una vida en pareja más armónica, ella se dedica realmente a trabajar toda esta parte de cómo podemos nosotros empezar a estar con una persona, primero elegirla, después saber si realmente es esa persona con la que debemos estar y cómo podemos seguir trabajando con nosotros. Más allá de esta súper presentación, quiero que conozcan a Tamara Karime, ella es quien nos viene a compartir sobre cómo llevar vida en pareja, pero primero que nada Tamara, súper bienvenida a Nueva Mujer y pues cuéntanos, ¿qué pasa con las parejas actualmente? Pues mira, muy interesante lo que está pasando con las parejas, Tania, déjame compartirte que al menos aquí en México está pasando que solamente estamos durando cinco años, por estadísticas estamos durando cinco años, ¿y qué es lo que va pasando? Que apenas los primeros dos años apenas estamos construyendo los cimientos para una relación, apenas como los dos años, dos años y medio, ¿ok? Y ya después los siguientes es cuando apenas estamos teniendo frutos o apenas estamos como madurando lo que es la relación y ¿qué pasa? Que nos estamos yendo. Entonces está pasando que al menos aquí en México alrededor de los 31, 32 años ya son solteros, o sea, ya estamos todos solteros, pero queremos tener buenas relaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Ya estar mucho investigando, investigar, investigar y no solamente hacia fuera, sino también, sobre todo también hacia adentro mío, como que a ver cuáles son los problemas por los cuales causa que las personas en parejas y tienen tantos deseos, tantos deseos, porque ha existido este boom de las páginas de internet para hacer este match, o las citas de cinco minutos, o sea, tantas personas están buscando tener relaciones espectaculares, que ¿por qué pasa? Que por cada cuatro casamientos o matrimonios hay 16 divorcios. Entonces, está impresionante, las estadísticas están muy impresionantes para que todos ellos que todavía creen en el amor o para los que buscan como esta pareja, o sea, si ven esas estadísticas, es así como que, o sea, no son como muy alentadoras, ¿no? Entonces… Y es como más complicado volverse a relacionar, ¿no? Después de esto, porque aparte, digo, hay muchas parejas que inician jóvenes, pero ya también muy jóvenes ya traen un divorcio, o muchas ya son como familias reconstruidas, ya traen una vida previa. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿O cómo podemos empezar a identificar que realmente ese amor es para toda la vida? ¿Sí? O realmente le vamos a dar caducidad, o se van a hacer acuerdos. Entonces, sí tenerlo como claro, ¿qué podemos hacer o cómo podemos identificar a esa pareja con la que voy a durar un poquito más, por decirlo? El primer punto, sobre todo, y lo que yo les comparto mucho a mis alumnas en el entrenamiento de cómo atraer a su pareja ideal, es de que, a ver, haz una lista de todas tus parejas pasadas y anota qué es lo que… Bueno, como tip, para todos los que nos están viendo, si lo quieren hacer, también hagan, ¿no? ¿Va? Este, es así, empieza a ponerle los nombres, julanito, sultanito, perenganito, y anota todo lo que no te gustó de él, que si me fue infiel, que si me abandonó, bla, 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 muchas cosas más, ¿ok? Que no me protegió, bla, bla, bla. Y a partir de eso, cuando nosotros ponemos esto ahí, ¿qué es lo que nos va a ayudar para el siguiente paso? Entonces, solamente lo que nosotros atraemos es lo que es un reflejo de nosotros mismos. Claro. Es como un espejo. Entonces, empezar a observar todo eso que no nos gusta, es decir, todo eso que pusiste en la lista de Luis, de Panchito, de Mario, de quien sea, todas esas características que no te gustan, es porque tú, en alguna parte de tu vida o dentro de tu ser, lo tienes. Entonces, en la medida en la que tú empiezas a observar qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú traes, qué es lo que no te gusta, y trabajas con ello, empiezas a traer esa pareja, y empiezas a abrirte tus ojos, o empiezas a verlo desde como un pizarrón limpio. Ok. O si esta pareja es para mí o no. Además, es como un trabajo interno muy claro de darte cuenta de el tipo de programaciones con los que estamos cumpliendo, las cuestiones que vamos reproduciendo, de una dicen que mismo, diferente diablo, mismo infierno. ¿No? Entonces, realmente es cómo vamos nosotros atrayendo realmente a esas personas. Ya cuando lo tienes consciente, dices, ay, o sea, como que siempre estoy sobre esta situación. O las mujeres muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué estoy vibrando yo para que esto se vuelva a repetir en mi vida? ¿Por qué me sucede esto? Y realmente, luego hay como una desesperación por tener pareja. ¿Por qué? O sea, realmente a mí sí me sorprende mucho que las mujeres también vibran eso. ¿No? Hay una necesidad de tener esa pareja, y qué valida o qué buscamos a través de ello. Sí, mucho está pasando actualmente de que tenemos unas vidas tan aceleradas que hay que ir a trabajar, pararnos a las 5 de la mañana, estar en el trabajo a las 8, salir a las 6 y media, si no es que hay que dar horas extras en el trabajo, para tener un éxito profesional. Ya estamos cansadas a las 7, 8, ¿y en qué momento vas a buscar pareja? ¿O en qué momento vas a tener toda esta energía ahora para tu pareja? Y no solamente para buscar pareja, sino también, ok, ya tienes tu pareja, y pasa de que son las 8 y llegas así todo así de, ah, no, ya estoy cansada. Y él te dice, ay, yo papá, chame, entonces ya estoy cansada. Ok, es algo que sucede mucho actualmente, o sea, la mujer no se está cultivando. Sí. No estamos cultivando esos espacios porque también estamos entrando en todo, digo, y se vale, o sea, siempre el ser exitosa implica el dar energía a lo que quieres, a lograr eso, pues esa realización, esa autorealización, pero también existe como esa parte de soledad, de angustia, donde dices, bueno, ¿y ahora con quién la comparto? Porque aparte dice uno, bueno, sí tengo el anhelo de los hijos, o ya tienes los hijos, pero realmente sí se necesita esa persona con la que puedes compartir esa realización. Lo que comentabas, esta parte de mucha angustia es porque parte de tener como palomita, 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 de ya lo hice, soy exitosa, soy exitosa, es, ok, ya tengo éxito en mi carrera, pero mi éxito personal, o sea, mi éxito como pareja, o sea, mi éxito como ser humano, como es, o sea, ¿dónde está? Y es donde empieza con esa precisamente desesperación, porque nos han puesto una meta, nos han puesto esta parte de, esto es lo que tú tienes que cumplir, tienes que tener un coche, bla, 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 como comentaba Hilda, o sea, como comentabas bien, precisamente, como tú comentabas, esta parte de, bueno, te han puesto estos esquemas, no solamente con la belleza, sino también con el éxito que nos comentabas hace rato, que uno llega a un momento en el que está con tantos impulsos, que también llega un momento que es así de, ah, y por ejemplo, ¿qué está pasando con muchas alumnas que llegan conmigo? Es que ya tuvieron un accidente, que ya tuvieron una enfermedad, que tuvieron que estar un mes de reposo, entonces, el universo, o como diría Hilda, los angelitos te están mandando un mensaje para, ¿sabes qué? Necesitas interiorizar, necesitas interiorizar qué está pasando y que también tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana, con lo que estás invitando mañana a la meditación, es interiorizar dónde estás, dónde te encuentras, hacia dónde vas, hacia dónde quieres, por qué lo quieres, para qué lo quieres, porque también buscamos una pareja, pero como para qué, o sea, para qué. Es que también es darte cuenta de eso, ¿no? Porque dices, no, bueno, yo quiero una pareja para compartir, pero muchas veces hay mujeres independientes, donde dicen, bueno, si yo quiero una pareja para compartir una cena, con quién salir al cine, para entrar en ciertos círculos sociales donde como soltera no puedes entrar, sino porque eso realmente es algo muy interesante, la mujer cambia de círculos sociales dependiendo de su estatus también. Exacto, ¿no? Y su relación. Exacto, entonces sí es así como, ¿a qué círculos ya quiero pertenecer? O como que se te ve el tren, ¿no? Porque también esas palomitas, yo digo, lo he percibido en mujeres de éxito, donde dicen, bueno, ya soy exitosa, ya tengo el marido perfecto, ya viajé, ya, ok, ahora es momento de tener a los hijos, ¿no? Pero luego muchas veces se dan sueños sabáticos y es como el accesorio a los hijos para entrar a otro tipo de círculos sociales, ¿no? Entonces, sí es como tener muy claro como mujeres qué es lo que queremos, cómo lograrlo, digo, tú trabajas sobre entrenamientos de trabajo interno para las mujeres, digo, por algo somos hermanas de camino, obviamente las perspectivas son diferentes, pero cómo manejarlo, desde qué punto lo manejas tú, yo lo manejo desde el trabajo interno, la danza y todo, pero tú lo manejas desde las relaciones, cómo la mujer puede empezar a relacionarse primero consigo misma y ya después dar el pasito a la pareja. Mucho lo que se maneja es que no podemos dividir la mente de las emociones y del cuerpo, o sea, no podemos pensar de que vamos a dar amor, pero no nos damos amor en nuestro cuerpo, ¿no? No estamos saludables, no nos quedamos en los dientes, no nos quedamos en la columna, entonces es mucho integrar estas tres cuestiones de la mente, de las emociones y del cuerpo también, haciendo ciertas prácticas, que algunas tú ya las conoces, o sea, para integrar precisamente todos estos nuevos programas, pero sobre todo también es que por más que hagamos prácticas, que eso también se está complementando mucho, hay ciertas prácticas que ya se están incorporando a esta nueva generación, que es para desprogramar celularmente todos esos patrones y programas que ni sabemos que están ahí, que aunque veamos ahí la lista de nuestras parejas pasadas, de todos modos los estamos repitiendo y que si no los sanamos, al rato se nos van a poner así toda la artritis, que es así de sentir que recibimos poco amor. Porque realmente de ahí vienen las enfermedades. Exacto, exacto. Fíjate que hoy leí algo muy interesante sobre las células escuchan, las células vibran sobre lo que tú estás creyendo, pensando y todo, ¿no? Entonces, y poniendo el ejemplo de la gripa, ¿no? Que te están siempre influenciando diciendo, sientes catarros, sientes este dolor de cabeza y todo, tienes gripa. Entonces, esta es la solución. Ahorita hay como muchas cosas que nos dicen, ah, esta es la solución para encontrar pareja. ¿Y qué sucede cuando no lo haces con responsabilidad? Encuentras esa pareja, ¿no? Pero si no has trabajado sobre esa vibración en tu célula, sigues atrayendo la misma enfermedad, que muchas veces en las mujeres sí se llega a manifestar de manera física. ¿Cómo cambiar esta vibración? Mucho lo estamos haciendo yendo a lo básico, así que back to the basic. Estamos llegando a lo que son las leyes de las relaciones, estamos retomando todo ese conocimiento ancestral, que su momento era lo más elevado y que lo sigue siendo. Es como decir, bueno, es como invalidar la ley de la gravedad. Por supuesto que no podemos invalidar la ley de la gravedad, porque gracias a eso, pues bueno, podemos seguir, seguimos viajando, ¿no? Al espacio, al infinito y más allá, ¿no? Pero si no sabemos las leyes de las relaciones, las leyes del amor, las leyes de convivencia, o sea, de verdad de convivencia. Que son básicas, ¿no? Aparte, porque es como regresar a los básicos, como bien decías, y realmente sí hay reglas que hay que cumplir energéticamente, sobre todo en las relaciones. ¿Cómo hacerlo? Regálanos, algo que me gustó mucho hace ratito que platicábamos, era que me decías, el hombre cuando conquista ya está enamorado, pero la mujer no. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay ritmos de enamoramiento. Entonces, cuando un hombre ya te está trayendo la paletita, o que te está invitando, o que te está haciendo como la parte del cortejo, o sea, sus emociones ya están a flor de piel, o sea, sus emociones están floreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento las mujeres estamos así como que, a ver, ¿serás buen prospecto? Empezamos a evaluarlo de hasta todo. Sí, porque aparte evaluamos desde acá, no desde acá, ¿no? Todo, 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 empezamos a evaluar. Entonces, ya cuando llegó a nuestro corazón, fue así como que, ay, ya me estoy enamorando de ti, ¿no? Y el hombre es así como que, pues ya. Creo que ya pasó. Entonces, también es interesante. Comprende cómo que cada quien tiene sus tiempos de esta parte. Totalmente, totalmente. Y no solamente la parte del enamoramiento, sino también hay ciclos de la sexualidad, también hay ciclos de trabajo, o sea, donde, ok, ahora te apoyamos a ti y así, ahora estamos como... Hay muchos ciclos que es importante entenderlos. Entonces, la propuesta que se hace en los entrenamientos que ya se van a... La nueva generación se van a dar es cómo atraer a tu pareja ideal y el primer punto es tú ya estás lista para vivir en pareja. Claro. Porque, ¿para qué quieres atraer a tu pareja ideal? Pues para vivir en pareja, más no el fin es ya lo tengo y lo pongo ahí en aparador y ya. Entonces, es sobre todo esta parte de atrae a tu pareja ideal si tú ya estás lista para vivir en pareja. Trabajamos en base a esto, son tres meses que trabajamos en despertar, no despertar, sino que vuelvas a reconectar más bien con tu energía femenina. Sí, porque luego nos ponen así como para que recuperes y así, ¿cuándo lo perdí o en dónde estaba? Exacto, exacto, potencializarlo. Tamara, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo para estar en contacto contigo? Estamos, todo el año tenemos entrenamientos online. Muy bien. En AcademiaTantra.com, estamos todos los miércoles dando clases en Libot online, ok, y ahorita ya se están dando lo que son entrenamientos, estamos por terminar la primera generación de cómo atraer a tu pareja ideal, que bueno, se están llevando resultados impresionantes, impresionantes y ya vamos a salir con la segunda generación, son tres meses donde vas a trabajar intensamente, intensamente, nos pueden contactar por Facebook, AcademiaTantra, por Twitter, Tamara Karime o AcademiaTantra, y por supuesto aquí con nueva mujer, o sea, contigo, a través de ti. Claro que sí, me gustó saber que nos estés compartiendo, vamos a estar trabajando juntas también en diferentes cosas, muy agradecida de que nos hayas compartido, que hayas estado aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nueva mujer, por favor, mañana no se pierdan a Crispando, viene Sandy Salinas el miércoles, el jueves Claudia Escobar y el viernes Amar en Conciencia con Gaby Moret. Muchísimas gracias, que tengas una extraordinaria semana, te deseamos lo mejor y que haya muchísima luz para México en este momento que lo estamos necesitando, mandar nuestras mejores vibraciones. Hasta la próxima.